Y en este recorrido de Colombia Moda 2017 les cuento que llega Jennifer López a Colombia. Solange, bienvenida a esta transmisión. ¿Y de qué se trata esto? Muchas gracias. ¿De qué se trata? Que llegó Jennifer López a Colombia, la latina más importante en todos los medios. Es una mujer súper exitosa, es una mujer brillante en todo su aspecto. Estamos felices de tenerla aquí en Colombia. ¿Y qué vamos a ver en las prendas de ella, en esta marca? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la sensualidad a flor de piel. Estamos felices porque tenemos ya toda la representación para Latinoamérica aquí en Colombia. Y vamos a ver cada detalle, cada sutileza, nuestras telas, nuestros acabados, nuestra tendencia es 100% latina. Bueno, ¿a qué mujer le están apuntando ustedes? ¿Quién se va a vestir con esta marca? ¿Quién se va a vestir? Las mujeres más exitosas del país. Las mujeres más exitosas, tenemos todos los estilos de vida, porque realmente más que cualquier tendencia del mundo, nosotros vendemos es un estilo de vida de Jennifer López, la mujer que va a sus eventos sociales de noche, la mujer que va a trabajar donde queremos lucir, donde queremos lucir todo lo... No, y con sus volantes que realmente se hagan sentir todo el diseño de las prendas que se hagan sentir, que se vean súper imponentes. Bueno, ya saben, Jennifer López llega a Colombia y ya las mujeres antioqueñas podrán vestirse con las prendas de ella. Esto es Colombia Moda 2017 con Telemedellín, el canal oficial de la Semana de la Moda.